Oh, 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 oh Sin una razón, no te escondas más Y agárrate de mí Ten calma, tu drama se acaba hoy Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor Escucha tu alma y yo te voy a acompañar Vamos juntos, que te llevo Yo creo en ti, yo creo en mí Yo creo en ti, yo creo y puedo Yo creo en Dios y en el amor Se rompió tu fe Tu llanto ya escuché Te costó, lo sé Llegar hasta aquí Ten calma, tu drama se acaba hoy Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor Escucha tu alma y yo te voy a acompañar Vamos juntos, que te llevo Yo creo en ti, yo creo en mí Yo creo en ti, yo creo y puedo Yo creo en Dios y en el amor Yo creo en ti, yo creo en mí Yo creo en ti, yo creo y puedo Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti